Gerson, Gerson, ¿a qué vinimos? Ay, Gerson, vinimos a cambiar vidas. ¿Verdad eso? Vinimos a cambiar vidas. ¿Por qué? Porque las vidas se cambian con el conocimiento. Bien, yo sé que hay muchas personas en el planeta que no saben acoalar y enderezar rines. Hay otros que lo saben, tienen un almacén, un taller y dicen ¡Ah, ya por esa bicoca! Chicos, es mejor que entre un peso al almacén a que salga un peso del almacén. Bien, entonces vamos con la acoalación de rines. Recuerden que la acoalación de rines es un arte donde tú puedes vender el neumático, la llanta, los radios, el aro o el rin, la manzana, las balineras, el retén de la manzana, las bandas, el portabandas, todo lo que tiene que ver con la parte de la llanta. Es un arte dentro del arte de las motos. Entonces, profe Gerson, ¿vamos a qué? ¿A aprender a qué? Cambiar vidas, profe. Vamos a aprender a cambiar vidas, a acoalar. Vamos a acoalar, caballeros. A eso venimos. Bueno, todo empieza con un aro, una manzana y vamos a sentarnos. Unos radios. Vamos a tener unas cositas en cuenta. ¿Ok? Vamos a traer un marcador y vamos a mirar estos huequitos de la manzana y miremos que no cuadran con los dos de este lado. Miremos, coloquemos este aquí. Si ven que no cuadran, vean, dan en la mitad un lado del otro. O sea que tenemos que tener eso bien claro cuando vayamos a colocar estos radios. Bien. Lo otro que vamos a tener en cuenta es que tenemos... Profe, usted me va a ayudar con esto. Con esta, miren, a todos. Tenemos unos radios que son en escuadra y tenemos unos radios que son parados. A los radios que son parados los vamos a llamar número uno porque los vamos a poner de primero. A los radios que son parados los vamos a llamar número uno porque los vamos a poner de primero. Profesor Gerson, ¿cómo vamos a llamar a estos los números qué? Los números uno. Porque se van a poner de qué? De primero. Y a estos los vamos a llamar los números dos porque se van a poner de qué? De segundos. De segundos. Entonces van a haber unos inteligentes que van a decir ay no, estos son los de 90, estos son los de 105, bueno, como sea, los vamos a llamar número 1 de primero y número 2 de segundo, así que si tenemos la oportunidad de mirar nuestros radios o rayos como le dicen en otras partes, vamos a mirar que unos miren 100% escuadra y el otro, mire, paradito, bien, entonces tenemos el número 2 y el número 1, bien, bien, empezamos separando primero que todo los radios, ¿cómo hacemos? lo que hacemos es que colocamos un radio en cualquier parte de la manzana de adentro hacia afuera, miren, y este radio y vamos a colocar el otro al otro lado, bien, miren, uno va a pasar, el otro no, vamos a colocar nuestra pareja para que lo podamos entender, entonces, cuando colocamos los dos radios, así, de adentro hacia afuera, y miren, y los radios quedan separados, no se juntan, miren, que no pasan de aquí a la mitad, vamos a llamar radios número 1, es con los que vamos a empezar, pero, vamos a traerlos otros, cuando vamos a tomar dos radios, y estos radios sí pasan, la mitad de la manzana, miremos, como siempre, haciendo las cosas más del propio Guaymar Castrellón, y estos sí se juntan, mirenlos, cómo se juntan a esto, los vamos a llamar número 2, entonces, miren, número 2, que se juntan, miren, lo pasan, se nos cortó el video, entonces, recuerden que hay que volver a empezar, se empieza normal, entonces, recuerden que cuando los radios nos cierran colocando uno, de adentro hacia afuera, y el otro de adentro hacia afuera, y no se juntan, digo que son los número 1, y cuando se juntan, digo que son los número 2, así, de que vamos a empezar con los número, con los número 1, y después vamos con los número 2, para que entendamos esto un poquito, entonces, vamos a traer la cartulina, bien, resulta pues, de que a estos los vamos a llamar B largas, a estos los vamos a llamar B largas, y tenemos 9 B largas, miren, vamos a marcar a esta como la B larga número 1, a esta como la B larga número 2, a esta la B larga número 3, a esta la B larga número 4, a esta la B larga número 5, a esta la B larga número 6, a esta la B larga número 7, a esta la B larga número 8, y a esta la B larga número 9, o la última, ¿no? Bien, y tenemos también, entonces, como pueden ver, tenemos 9 B largas, son iguales, y también tenemos 9 B cortas, bien, pues las 9 B largas las vamos a hacer con los radios número 1, ¿listo? Las 9 B largas las vamos a hacer con el radio número 1, recuerden que el radio número 1 es, no es el que está en la escuadra, no es el que está paraíto, ¿no? Bien, y cuando ya hayamos metido los 18 radios, número 1, ya vamos a colocar los 18 radios en las B pequeñitas, miren, y ya esos van a ser los número 2, entonces, los radios número 1 van a ser para las B largas, y los radios número 2 para las B cortas, porque primero tenemos que hacer las B largas, ah, pero vení, profe, muéstrame un poquito eso que quiere decir, para eso vamos a marcar aquí nuestro ring, miremoslo, vamos a colocarle nuestro ring, entonces, miremos, la B larga, miremosla, veámosla aquí, vamos a acomodarla aquí, veanlo, esta es pues nuestra B larga, y esta es nuestra B cortica, ¿listo? Bien, entonces vamos a empezar a armar nuestro ring, nuestra manzana y nuestro ring con los radios número 1, segundo, ustedes ya saben cuáles son, para eso vamos a pausar un momentico el video para sentarme diferente, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar esta manzana y a esta punta de aquí adelante la voy a llamar nariz, ¿listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con los radios número 1, recuerden que los radios número 1, por favor, no se le olvide que los radios número 1, cuando los meto de esta manera, miren, ellos no se pueden juntar, miren, quedan abiertos los número 1, ¿no? ¿listo? Entonces, cuando estamos seguros que tenemos los número 1, ¿qué hacemos? empezamos con los radios número 1, de afuera hacia adentro, dejamos un espacio, y dejando un espacio, vamos a colocar 9 radios, siempre dejando un espacio, ¿no? miren, siempre dejando un espacio, señores, recuerden que si esto les gusta, entren al grupo, apóyenos económicamente para que podamos seguir haciendo obra social, si no, nos toca abandonar esto, y seguimos dejando un espacio, miren, hay cantidad de gente egoísta que dice, no, yo no tengo, yo no puedo, bueno, que sean egoístas, hay otra gente, cantidad de gente bondadosa que dice, no, a este man hay que apoyarlo, este man está haciendo cosas lindas en el mundo, por gente que lo necesita, bien, entonces vamos a apoyarlo. Cuando ya hayamos colocado, cuando ya hayamos colocado los 9 radios, vamos a voltear, pues, miren, acuerden que aquí tengo mi nariz, la tengo aquí, véanla, no la he perdido, vamos a mirar, que no se me olviden, miren, aquí tengo mi nariz, véanla, y si volteo a mirar aquí arriba, me va a dar en la mitad de abajo, ¿sí ven? para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, como ya marqué mi nariz, vieron que la parte de abajo que comencé, me da en la mitad de arriba, entonces voy a comenzar al lado derecho de acá de mi nariz, con los radios número 1 y hago exactamente lo mismo, dejo un espacio, recuerden que los radios, estos radios de acá arriba deben de quedar al lado derecho de los de abajo, y, ya saben, pues, miren, vamos, necesitamos que cuando estén ustedes armando esto, tienen que armarlo y desarmarlo unas 10 veces hasta que lo mecanicen, hasta que lo memoricen y me mandan, pues, el video para ver que están haciendo la tarea, recuerden, miren, estoy dejando un radio por medio, entonces, como les estaba diciendo, hay gente buena en la vida, hay gente buena, necesito que me apoyen económicamente, voluntariamente que entren al grupo, ¿para qué? Para que cuando ustedes me estén apoyando económicamente, yo les voy a dar todo mi conocimiento porque necesito hacer obras sociales, necesito ayudarle a mucha gente que lo necesita, entonces, ayúdenme. Bien, cuando ya nosotros tenemos esto puesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a traer nuestro ring y vamos a marcar una B completa, miren, aquí hay una B larga y una B corta, entonces, miremos, aquí tengo cuatro marcas, ustedes deben de hacerlo allá, miren, aquí también, miren, aquí tengo las marcas, dos marcas de la B larga y de la B corta, vamos a empezar por la B larga, por el lado izquierdo, entonces, ¿cómo lo hago? Voy a coger mi nariz, recuerden, vamos a coger la nariz, miren, voy a coger mi nariz y voy a empezar por el lado izquierdo de mi raya, miren, por el lado izquierdo de mi raya, ¿de acuerdo? Cogí mi nariz y voy a empezar por el lado izquierdo de mi raya, voy a traer los dados, démosle un momentico pausa, Gerson. Entonces, recuerden, pues, que la nariz, miren, mi nariz, la parte de arriba de la nariz, no, vayan a cogerla allá abajo, o con eso, cogen la parte de arriba de la nariz y la ponen, miren, al lado izquierdo de mi marca que hice de mi primer B, la parte larga, miren, la tengo a los lados, vean, la larga, no la cortica, la larga. Bien, he hecho para ustedes un aparatico, una maquetica, la he inventado, en el planeta no hay otra, porque esta la inventé hoy, para tratar de mejorar el armado, ¿bien? De pronto alguien va a decir, ay, yo hice una, mentiras, apenas la inventé hoy, porque eso se trata de crear cosas para ustedes. Entonces, miren, como me inventé esto para ustedes, vean, qué chévere, ¿sí o no? Entonces, aquí tengo, miren, la nariz al lado izquierdo. Ahora voy a coger el segundo, miren, el que está al ladito, cojo el segundo, aquí lo tengo, miren, y voy a contar cuatro. Uno, dos, tres, y voy al cuatro, o sea, a la siguiente B larga, recuerden que aquí, recuerden, vamos a mirar, recuerden que aquí me termina una B, aquí empieza la otra. ¿Listo? Entonces, voy a la siguiente B, contando uno, dos, tres y cuatro. Bien, doy unas cuatro vuelticas, ahora cojo el otro radio, y uno, dos, tres y cuatro, mirenlo. Ah, qué chévere que la estamos pasando, ¿sí o no? Esta es una gran idea que hemos tenido de apoyar a las personas que trabajan en el mundo de las motos y los que apenas están empezando, que Dios les bendiga y que Dios nos bendiga. Nuevamente, cogemos el siguiente y contamos, uno, dos, tres y cuatro. Miren, después de este, contamos, uno, dos, tres y cuatro. Y veamos que en la mitad, entre los rayos, van quedando tres huequitos libres, ¿no? Entonces, vamos aquí, vamos girando, miren, unas cuatro o cinco vuelticas, vamos girando. Mi maqueta, para que ustedes se hagan la de ustedes, me la inventé hoy. No vuelto al chicanero que diga, no, apenas la inventamos hoy. Nuevamente, uno, dos, tres y cuatro. Llegamos al lado izquierdo de la otra vez, miren, y colocamos el dado. Giramos y cogemos la siguiente, uno, dos, tres y cuatro. Y cogemos el dado, miren, cogemos el dado. Giramos, miren, hoy vamos con el video, pues, de armar el ring. Después vamos con el acoalado y después vamos como se enderezan. Cogemos el siguiente, miren, uno, dos, tres y cuatro. Bien, y vamos, excelente. Acá, giramos. Cogemos la que sigue, recuerden que se deja una de por medio. Uno, dos, tres y cuatro. Ojo con el hueco, miren, ojo con el hueco de la válvula, me está yendo. Que no lo vamos a meter a la válvula, ¿no? Bien, seguimos, seguimos, uno, dos, tres y cuatro. El siguiente, uno, dos, tres y cuatro. Lo colocamos. Y vemos, pues, que acabamos de llegar, profe Gerson, firme por este lado, por favor, por acá por atrás mío, para que vea que acabamos de terminar donde llegamos ahora en la v larga. Ahora lo que vamos a hacer es voltearlo y ya esta B va a quedar a la derecha cuando lo volteemos y esta va a quedar a la izquierda. Entonces vamos a voltearlo de tal manera que no nos vayan a caer ningún radio. Listo, lo volteamos. Miren. Lo volteamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar esta flecha. ¿Esta flecha qué nos está diciendo? Miren, esta flecha está de esta manera, entonces nos está diciendo, vea, háganme un favor, tire la manzana hacia la izquierda, miren. Entonces voy a tirar toda la manzana hacia la izquierda. Y esta me está diciendo, vea, háganme un favor, tírenme los radios hacia la derecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si estoy equivocado, ahora si la izquierda hacia la derecha, perdónenme eso, no me vayan a criticar por eso. Listo. Entonces me dice que, por favor, tire estos radios hacia esta flecha, todos. Entonces, como la manzana está tirando hacia donde dice esta flecha, miren, hacia la izquierda, dice que estos radios los giremos hacia la derecha, todos, miren, todos, todos. Bien, todos, los vamos a tirar todos. ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo pues, ojo que vamos a hacer una estupidez, una bobada, porque allá, cuando alguien que sepa, lo escuche, va a decir, no, Eman está loco, Eman está en estúpido. Bueno, que Eman esté loco, que Eman esté estúpido. Vamos a pedirle el favor al profe Gerson, que por favor, venga a esta parte de adelante. Entonces, miren, aquí tengo mi nariz, vean, aquí tengo mi nariz y voy a empezar al lado izquierdo, miren, voy a empezar al lado izquierdo. Así es que voy a colocar el dedo aquí al lado izquierdo de la letra B, porque ya la voy a cerrar con esta, ¿no? Esta fue la primera, ahora vamos con la segunda. Entonces, voy aquí donde está mi marca de la letra B larga y voy aquí, vamos a imaginarnos esto, vamos a la casa del vecino, o sea, de aquí vamos a la casa del vecino, miren, y de la casa del vecino vamos a bajar hasta aquí y vamos a marcar, miren, aquí, vean. ¿Listo? Vamos a llegar a la casa del vecino, hasta aquí, va, marcamos y vamos a notar que cuando subamos va a dar en la mitad, ¿listo? Recuerden, vean, a la mitad de esta marca. Y ya con esta marquita que acabamos de hacer vamos hacia la derecha a contar cinco. Entonces, con el rayo de esta manera, con la manzana, tirando bien hacia acá, tirando bien hacia la izquierda con la marca que acabamos de hacer. Volvamos a repetir, por favor, profe Gerson, mirenme acá. Esta es la marca que vamos a colocar en el siguiente radio. Entonces, vamos de la marca, levántenlo un poquito para que se vea. ¿Listo? Entonces, a esta marca vamos a la casa del vecino, por favor, profe, se acerca y le marcamos la cabecita en la parte de abajo al vecino, miren, y lo subimos y nos dan la mitad. ¿Bien? Y ahora sí contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco y cogemos el quinto, miren, cogemos el quinto. Y este quinto, ahora sí, este quinto nos tiene que dar aquí en el lado izquierdo para cerrar nuestra primera B grande. Y miren, ya cerramos nuestra primera B grande. ¿Listo? Entonces, vamos a repetirlo. Voy a quitarlo nuevamente. Voy a quitarlo nuevamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí al lado izquierdo que es donde vamos a empezar, cuando volteamos, vamos a la casa del vecino, bajamos y subimos a la mitad y contamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Bien? Y llegamos acá y lo ponemos al lado izquierdo de nuestra B grande. Y miramos, pues, cómo acabamos de formar, vamos a traer la cartulina, miren cómo acabamos de formar nuestra B grande. Mírenla. ¿La ven? Véanla aquí. Nuestra primera B grande. Y nos queda el espacio para la B pequeña. Y ya cuando ya hemos colocado, pues, este primer radio hacemos exactamente lo mismo. El siguiente, dejando un espacio, contamos cuatro, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Mírenlo, aquí está. Cuatro. Y colocamos, pues, miren lo bueno que es lo práctico que esta tablita que me hice, ¿no? Ustedes verán si la quieren hacer también. Vamos a colocar nuestro dado. Listo. Ya aquí tenemos, pues, ya ahora lo mismo. Cogemos el siguiente y contamos uno, dos, tres y cuatro. Miren, recuerden siempre cuatro. Me es un poquito incómodo porque como tengo la tabla allí, entonces, téngame en paciencia, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Vamos a subirlo. Bien, generalmente, se hace de la siguiente manera, aquí es para que lo vean, voy a quitarlo y lo que hago, lo hago en las piernas, miren, lo hago aquí, entonces, porque me queda libre para que ustedes lo puedan ver. Entonces, voy al siguiente, uno, dos, tres y cuatro y miremos como poco a poco, vamos observando, pues, como poco a poco, miren, aquí hay dos, aquí hay dos y acá hay dos, se va formando la estrellita. Vamos al siguiente, miren, al siguiente, dejamos uno libre y tomamos el siguiente y uno, dos, tres y cuatro, miren, todo es igual, todo, todo es igual, mírenlo. Bien, necesito que ustedes hagan este proceso quince veces, cuando lo hayan hecho quince veces, ustedes me envían el video ya haciéndolo y esto hay que hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Cuando ustedes ya me hagan el video con los ojos cerrados, yo digo, bueno, listo, este tipo está listo para el segundo paso que es la covalación, llevarlo a la máquina. Entonces, vamos al siguiente, uno, dos, tres y cuatro y vámonos fijando, vámonos siempre fijando, ustedes se van fijando que a medida que vayan armando, desde donde empiezan, siempre nos queden ya dos libres, dos, 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 dos y dos, voy contando y dos, giro y cojo el siguiente, miren, uno, dos, tres y cuatro, siempre cuatro, bien, vamos, ya nos faltan poquitos, nuevamente dejamos uno en blanco y uno, dos, tres y cuatro, y como pueden ver ya se nos está formando la estrella, bien, mirenla, aquí la tenemos y ahora, como pueden ver ya terminamos pues la estrella con los número uno y miremos que la manzana quede libre de lado al lado y revisemos que todas queden, que todas queden, vean, juntica los dos, juntica los dos, juntica los dos, juntica los dos, juntica los dos y que en la mitad siempre nos queden dos en blanco, bien, ahora nos quedan entonces las B pequeñas, son estas, bien, una es para un lado y otra es para el otro lado, vamos a concentrarnos aquí en esta, profe, por favor, por favor Gerson, entonces vamos a mirar como esta me está diciendo, miren como me señala sola, miren, esta me está señalando para acá y esta me está señalando para el otro lado abajo, bien, para que se vayan cruzando, entonces, ¿qué hago ya con los números dos? voy a traer los números dos, entonces, para los números dos, miren, miren como esto me señala solito, mirenlo, no lo he puesto y mirenlo como me señala solito y mirenlo, después cuento uno, dos, tres y cuatro y mirenlo, miren el otro, vean, miren el siguiente, veanlo, ¿si ve? entonces, ¿cómo lo hago? ya este hago al revés, lo coloco de adentro hacia afuera, miren, lo coloco de adentro hacia afuera, lo volteo y me va a dar aquí en la B pequeña, le doy, le coloco el dado unas cuatro o cinco vuelticas, bien, y ya de aquí para allá me voy tapando los huequitos ya que me están quedando, ¿no? aquí, lo mismo, un, uno, dos, tres y cuatro, lo mismo, cada cuatro huequitos, ¿listo señores? necesito que ustedes lo hagan, lo hagan y me envíen los videos, bien, aquí, nuevamente, el que sigue, ya todos los huequitos que van siguiendo y uno, dos, tres y cuatro, recuerden que son cuatro, ¿no? listo, unas cuatro o cinco vuelticas, sigamos con los radios número dos, vamos con los radios número dos y miremos, uno, dos, tres y cuatro, bien, recuerden cada cuatro y ya estamos cerrando pues las B pequeñas, ahora vamos aquí al huequito que sigue y uno, dos, tres y cuatro, recuerden, cada cuatro, ¿no? cada cuatro, mírenlo, necesito que ustedes cojan el video y se entrenen muchas, muchas, muchas veces, lo repartan para todas las personas que lo necesitan, entonces vamos con los huequitos, uno, dos, tres y cuatro, colocando los radios número dos, ¿no? recuerden, los que nos da la escuadra, vamos a seguir colocando, vamos a coger aquí cabecitas que no tenemos de dados, vamos a colocar el radio, aquí llegamos a la nariz, ¿recuerdan? y ahora vamos pues con este, miren, cada cuatro huecos, vamos al siguiente y después de este contamos uno, dos, tres y cuatro y ya sabemos que todos van quedando en el mismo lugar y nos falta uno, vamos a acomodarlo pues, bien, miremos, tenemos que ir garantizando que la manzana nos quede libre, eso quiere decir que los radios están bien separados y ahora colocamos este último, bien, y lo que hacemos ya es voltear y por defecto pues, no nos queda sino la última B, mírenla, nos está diciendo vea aquí voy, mírenlo, de aquí para allá, cruzando el radio, mírenlo, entonces, ¿qué hacemos? igual, de adentro hacia afuera, por el otro lado, lo colocamos acá y así ya vamos tapando los últimos orificios que nos quedan, nos quedan estos acá y estos acá, entonces ya no necesitamos ni contar porque es imposible colocarlo en otro hueco, mire, uno, dos, tres y cuatro, el único que queda vacío, eso ya se, por naturaleza propia, él se va a llenar, ¿listo? entonces, miremoslo, vamos, el que queda acá con el último, con el último, esto es de locura esta enseñanza, ¿no, profe Gerson? sí, profe, está de locura. ¿Usted qué opina, profe, será que a la gente le estará gustando esto? claro, profe, está muy bien explicado y bueno, entonces, miren, estamos colocando los últimos del número dos, miren, de adentro hacia afuera, en el único huequito ya pues, que nos queda y ya cuando tengamos armado nuestro ring, hay que traer la máquina, ¿para qué? para empezar a hacer la covalación y vamos a tener un ring que esté bien torcido para que enseñemos a enderezarlo, ¿no? entonces, aquí tenemos el video, este video lo vamos a llamar caballeros 1B, recuerden que tenemos la serie del 2 hasta el 17, electricidad, el 1A y el 2A para especialización de cadenas de cambio y este va a ser el 1B que es la especialización en acoalación de RINES, ¿no? recuerden que hay cantidades de personas por allá subiendo videos a internet, especialistas, bueno, no somos los mejores, tan buenos como ellos no somos, pero tratamos de que este contenido les sirva para el cambio de vida de ustedes, de los que están empezando de ceros, ¿no? la verdad, vuelvo y lo repito, no somos tan super maestros como ellos, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos desde el corazón, recuerden que esto es obra social, necesitamos su apoyo económico, lo que les nazca, entren al grupo para que interactuemos y mandemos tareas, entonces aquí ya estamos en los últimos dos huequitos, ¿no? entonces, yo me he puesto a ver videos, profe Gerson, de todas esas personas que suben videos a internet enseñando todo lo que es la parte de motos y me quedo aterrado los especialistas que son el profe Gerson, nosotros estamos empezando, pero bueno, algún día tendremos ese nivel, ¿usted qué opina? claro, profe, ya tenemos que ir llegando también, sí, yo sé que algún día vamos a tener el nivel de toda esa gente, por el momento somos aprendices, bueno, entonces chicos, miren, aquí tenemos ya pues nuestro ring armado, necesito que esto se arme y se desarme 20 veces, cuando lo hayan hecho me escriben al whatsapp para que vamos haciendo la tarea, el próximo video viene para la acoalación, listo, profe, enseñálame aquí un poquito, bueno chicos, entonces recuerden que estamos cambiando vidas, estamos haciendo obra social, pero la obra social se hace con dinero, el gobierno no nos apoya, nadie nos apoya, estamos solitos, con ustedes, la gente bondadosa, la gente buena, la gente que cree que cuando se hace algo del alma, se lleva a Dios adentro, ayúdenos económicamente para llevar a cabo nuestros proyectos sociales, que Dios les bendiga y esperamos que esto cambie la vida de ustedes. de ustedes.